Jalisco, las chivas rayadas del Guadalajara frente a Santos de la Comarca Lagunera. Adelante el Pony Ruiz, viene con este disparo que detiene Osvaldo Sánchez en la primera llegada del equipo de Quirarte. Reacción del Guadalajara, el tiro y en el fondo el vuelo de Adrián Martínez, recuperación de chivas, buscando alguna Morales, algún espacio, viene con el servicio, controlaba Adrián Martínez, tiro libre, directo. Viene el centro, remate, gol de Jared Borghetti que va que vuela para ser el campeón de goleo. Llegó ya a 14, 1 por 0 a los 34 minutos y el Guadalajara fue al ataque arrancando el segundo tiempo, gol del gusano Nápoles. Gustavo, 1 por 1, 46 minutos, Santos fue por más, el balón queda ahí por el centro, viene el tiro, gol de Guto, 47 minutos, 2 por 1, Santos de la Comarca estaba ganando el partido, venían los reclamos en la defensa de Chivas porque lo dejaron solo por el centro y fueron por más. El Pony Ruiz toma la pelota en el área, hace el recorte, se cae el defensa, tiro y gol del Pony. 50 minutos, 3 por 1, parecía la victoria del Santos de la Comarca Lagunera pero Chivas, Chivas es el amo del empate en tiempo de compensación. Ahí hay un autogol de Jorge Campos a los 57 minutos, el 3 a 2. Todo parecía indicar que así quedaba o que se aumentaba la cuota, viene esta barrida sobre el Pony Ruiz, el árbitro, el árbitro dice que no hay nada, el balón está adelante, llega la barrida, usted obsérvela, el árbitro no señaló nada y Chivas fue al ataque y este balón pasaba por un lado y seguía con más, Morales hacia atrás, Nápoles, gol. A los 90 minutos, el 3 a 3 a 3 a Chivas, ya le gustó el empate a esas alturas, es el tercero que obtiene así dos en la Merconorte, Gilberto Alcalá, el árbitro 3-3. ¡Gracias!